La localidad de Balcheta celebra su 37ª Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías. Esta fiesta que busca homenajear a las artesanías locales y regionales. Nosotros en este informe te vamos a mostrar cómo lo vivieron los distintos vecinos y visitantes. Trabajamos mucho, estamos desde enero organizándola y la verdad recibir buena respuesta de la gente es muy lindo, es gratificante. Y es lo que necesitamos para que conozcan el trabajo de las artesanas. Los artesanos lógicamente necesitan de estos espacios y cuando decía que eran tiempos difíciles tiene que ver con que tenés que tener una muy buena administración y tener ahorros para poder llevar adelante una fiesta nacional. Por el contrario de lo que piensa la gente, se costea por parte del municipio. Hay un acompañamiento del gobierno provincial para pagar logística, sonido, iluminación y globas. Pero realmente todo el resto depende de la municipalidad y es un esfuerzo sobre todo para pueblos chicos como el mío. Y es una apuesta también, así que esperamos que pueda salir lo mejor posible. Desde Pilcan y Show venimos a participar. Nos ha llegado la invitación y bueno, gracias a la Secretaría de Cultura de Pilca que nos acompaña. También nos acompañan artesanas de Comayo que vinieron a participar a este evento con mucha artesanía de todos los artesanos de la región. Venimos en grupo desde Sierra Grande a representar a nuestro pueblo, más que nada. Y bueno, ya es el cuarto año que vengo y bueno, vamos a seguir viniendo mientras se pueda. Estamos hoy otra vez en la fiesta de nuestra que la artesanía preparé pelera natural, tiñido, tiño con algarrobo, hoja de algarrobo. Me gusta de hacer los trabajitos, por ahí si sale, vendo, vendo. Y si no, igual. Estamos exponiendo lo que es tejido en Telar Mapuche, algunas matras, algunos caminos, pie de cama, tapicitos. Y esta fiesta es muy importante para nosotros las artesanas porque es como nosotros mostramos a toda la sociedad lo que realizamos durante todo el año. ¿Qué te parece esta oportunidad que tengan una globa para los artistas locales? Está buena esta oportunidad que nos dan de tocar en la globa y por lo menos mostrarnos que sea. Nosotros somos parte del grupo Nehuenco, somos dos. ¿Qué quiere decir? La fuerza del agua y de paso el nombre de nuestra comunidad Mapuche. Gracias, Lujo Número, de emoción.